Está con nosotros, señoras y señores, el invitado de hoy... ¡Armando Machuca! ¡Qué buena! Lo primero que quiero que haga es que me machuque. Uy, pero ¿saben qué, chicos? Hay que tener mucho cuidado con Armando porque, como tú dices, es muy preparado y ha sido profesor de clown. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Por favor, desde ya, yo puedo decir que... Pero no has ganado el sueldo de... Ah, no, todavía, todavía. ¿De maestro? Estamos rumbaos. Estamos en rumbaos. Emocionado de estar aquí, la verdad. Me emociona un montón. O sea, ¿quién no conoce los chistosos? ¿Quién no conoce vuestro trabajo? O sea, son leyendas. O sea, es como, me siento como... Ellos. Yo todavía, yo bichuola. Ya, no, pero... ¿Leyendas todas? Por la edad, no, pero por el estatus ya estás ahí. Ay, ya, por el sabor. Claro, o sea, es como, me siento así como... ¿Cuánto crees que tenés? Como en Disney, estoy como en Disney viendo a los muñecos. ¿Cuántos años crees que tenés? A los muñecos. Armando, ¿cuántos años crees que tenés? 22. ¿De veras? De vida artística. De vida artística. A los 22, pero te empecé a... No, nosotros ya tenemos vida artística. De verdad, qué gusto. Nos dijeron, está Armando Machuca. Y admirante. Y nosotros, al un iso, al un insomnio, dijimos que venga, que venga, lo queremos ver. No hemos tenido la oportunidad de encontrarnos ni de poder conversar contigo. Te admiramos bastante, haces un buen trabajo, eres completo, eres disciplinado. Nosotros vemos, y King, a veces, cuando nos dice, hay un actor que quiere venir, un tal, no sé, cuac, no, entonces, entonces decimos, ¡que no venga! Bueno, pero háblanos de ti, de tu carrera, ¿cómo te nace esto de la actuación desde pequeño? Cuéntanos un poco. Bueno, yo toda la vida quise ser, creo, actor desde muy chiquito. Ah, de hecho. ¿No? Sí, y bueno, en el colegio, bueno, nos tomábamos, tenía profes ahí que se tomaba muy en serio el teatro y fue prendiendo en mí la vocación. Eran los noventas, ¿sabiste de qué vamos a vivir, de la actuación? ¡No, andate a estudiar a la universidad! Me mandaron a estudiar a la universidad. Estudié comunicaciones, cuando terminé, bueno, ya terminé, ya tengo mi cartón. ¿Qué hago? Me meteré a estudiar con el maestro Alberto Isola. Y mi hermana me dice, no, ya han abierto una escuela en Pataclón, pero si acaba de terminar la serie, ya machín, ya no está. Por eso han abierto la escuela, pues. Métete. Pero yo no soy graciosito, tú eres chistosito. Bueno, le dice, como... Claro, tú eres como... Hay que hacer caso a la hermana. ¿Tienes tu chispa o no? ¿O eras muy reservado? He tenido momentos, creo que más chiquitos y era más palomía. Tuve una adolescencia dentro del cajón. Pero luego entré a Pataclón. Y ahí empezamos ahí con mi promo, es Katia Palma, Patricia Portocarrero. Buena promoción. Y con esa es mi generación. Hola y buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Magali Malik. Tú no te me vas a escapar, Armando. Armando está... Y en el amor, dime, ¿eres así, improvisas? Eres improvisada. ¿Eres clown en el amor? Bueno, yo creo que un improvisador no es un improvisado. Entonces, voy solucionando con lo que tengo, reaccionando a lo que ocurre, pero siempre sigo mi bobo y la pasión. ¿Qué pasó con Milena por ahí en el Gran Chef? Ahí estaban bien juntitos, por ahí, no sé si era fake news, pero ahí se les relacionaba mucho. ¿Si te han puesto eso ahí? Cuenta. No, eso es mío. Yo ya te estudié, yo te sigo con un hurraco. La imitadora también chimosita. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue armado? ¿Cómo? Bueno, la verdad, Milen Vázquez es una compañera extraordinaria. ¡Ay, bellísima! Una actriz, pues, versátil. Yo conozco a su mami. Claro, también de familia de Milena. Es cristiana, es una buena actriz. Fue mi productora allá cuando yo recién empezaba en América y en una época agarró la producción de ahí, un programa Hola, ¿qué tal? con el tío Ronco y la conozco, la quiero mucho y de verdad es que es tremenda actriz. ¿Qué pasó? Está enterita la señora. ¿Qué pasó? Bueno, y ahí hicimos química, empezamos a jugar y empezamos a crear toda una historia dentro de la historia y al público le encantó y nada, somos súper amigos, nos queremos un montón y tenemos nuestro podcast ahora que se llama ¿Qué va en Floro? Todos los domingos a las 7 en YouTube. Los dos tienen su podcast. ¿Y el gran chef has aprendido a cocinar, me imagino? Ni Michi. Nada. Oye, bueno, me das una receta y salgo adelante. Arroz con pato quiero que me prepares. Bueno, depende si el pato es viejo o pato joven, la verdad. ¿Cuál es más rico? ¿Cómo se puede hacer esa carne? ¿Cuál es más rico? No, es pata, pata. ¿Cuál es pata? La patita. Yo sé que hablando de pato, se deben guardar el pato en ají, el plato. ¿Cómo fueron las grabaciones del gran chef? ¿Se quemaron? Uy, no, el chef es como lo ves. O sea, así la gente sufre, saca, se quema. No hay nada, no hay ninguna finta. Si cocina bien, cocina bien. Todo real. Si reniega, reniega con lo que ves. Entonces, es una vivencia bien intensa. Yo he ido también a varias veces a mi mamá cocina peor que la tuya y en realidad a la hora que te dicen, bueno, comienzas a grabar y a cocinar y te dan un tiempo, ¿no? Y por más que tú cocines y tengas experiencia, se te iba, se te iba. No es fácil estar en cámaras y poder cocinar. Así es. Bueno, Armando, estás presentando un espectáculo maravilloso. 12 y 20 de julio en el Centro Español del Perú, en la Avenida Salaberry. 12 y 20 de julio. Ajá. Denominado Desarmando, ¿por qué? Porque, como mi amor Armando, no tenía otro mejor nombre. Buen nombre, buen nombre. No, bueno, bueno. Desarmando es mi unipersonal de improvisación. Desarmando la tristeza, puede ser, ¿no? Bueno, la verdad, todo, todo. Desarmamos todo. Lo que hay que desarmar para rearmar. Cuentas una historia que tú siempre desarmabas cosas, no sé, que hacías travesuras, ¿no? Claro. Bueno, el Desarmando es un show de improvisación, ¿sí? O sea, no hay un guión establecido a partir de premisas que el público me da. Yo creo historias durante una hora, una hora y media y con fe. De eso y mucho más vamos a seguir hablando. Hay que improvisar a vos. Improvisemos por todos. De eso y mucho más vamos a seguir hablando. Y después quiero que me desarme también a mí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro invitado. Vamos. Soy Mecochita, qué gusto estar aquí con el señor Armando Machaca, ¿no? No, Machuca. No, disculpa, Armando. Mecochita, tú sabes, siempre te cambia de nombre. Es parte de eso, un honor. Qué gusto estar, qué buen término, señor Manolo Rojo. No, Roja, Roja, Roja. ¿Cómo estás, Armando? Soy... Aquí vamos a improvisar. Queremos que improvisen aquí. A ver quién es la señorita. Sí, por favor. Soy... A ver, ¿qué actriz? ¿Qué actriz? Mónica, Mónica Sánchez. Mónica Sánchez. Estamos en un día normal con los chistosos. Nos encontramos con el invitado Armando Machuca. ¿Cómo estás? Y en eso interrumpen la señal de RPP Noticia de Último Minuto. ¿Entra quién? Jesús Miguel. Jesús Miguel. Y han invadido a los extraterrestres. Hay una nave nodriza en la Plaza de Armas. Directo, directo. Acaba de llegar una nave nodriza. Directo, señor Miguel. 4.53 a la tarde. El reportero Armando Machuca está aquí en el trámite. Así es. Directo, directo. ¿Quiere entrevistar a los marcianos? El reportero Armando Machuca va a entrevistar a los marcianos que acaban de bajar de la nave nodriza. Aquí estoy desde el centro de la noticia dándome cuenta que la nave voladora no era esférica, sino más bien cuadriculada. Espero que no sea su pensamiento y me permita ingresar a la nave. Ingres... Se abre, subo a la puerta. Volta a la derecha, nada, a la izquierda. Veo a la inija del fondo. Quique, curiosamente, se parece a Manolo Rojas. Me acerco a él, tiene siete ojos y ocho manos. Y le trato de decir, hola, vengo. Y ahí también baja un alienígena con una caja de Trenopor vendiendo marcianos. A reír. Somos una raza distinta. Ahora entiendo todo. Cuando estaba tratando de pensar por quién votaría y pensaba, de pronto le doy una oportunidad. Digo, no, porque no era terrestre. Ahora tienen la explicación de dónde viene esa sapiencia. Y en eso viene la presidenta de la república. Dios, nos están invadiendo. ¿Quién es ese reportero de RPP, Armando Machuca, que ha entrado a la nave? Alcalde, alcalde, ¿qué hacemos? Lo vamos a rescatar al chico no viene. ¡En eso se acerca! Yo lo dije, somos potencia mundial. Porque. Y ahora estamos trayendo naves espaciales a Lima, pues. No, he traído motos. Ahora estoy trayendo naves espaciales. No juegan, pues. Y por ahí aparece mi mamá, que también está preocupada con los marcianos. Conjuntamente con Chiborín. Un millón de veces dije que explican los cabezones. Y ahora ese chico Armando Machuca de RPP ha entrado. Yo dije, van a venir mis hermanos superiores. Y ya verán si los dejo subir a mi nave. Pero, no. Armando. Como pueden ver, nuestro querido público en este momento, después de este reportaje, estamos rodeados en la política, en el arte, puro marciano. Estamos en este pueblo de comerciales. Bueno, ahí estábamos. Bueno, hay capacidad de improvisación. Podemos hacer un show todo. Podemos hacer de improvisación o no. Pero vamos primero a... Al espectáculo, 12 y 20. A lo que va a desarmar Armando Machuca. Porque el día 12 y 20. Mira, ya me lo aprendí. 12 y 20 de julio, Armando. A partir de las 8 de la noche en el Centro Español del Perú. Y cada una avenida Salaberry, 1910 Jesús María. El Centro Español. Las entradas ya están a la venta en Joina. En Joina. Solo son dos funciones. Lo interesante de la improvisación, para los que ya vieron este espectáculo, es que cada función, evidentemente, es bastante diferente. Interacción. Y sí, la gente interactúa. No es un monólogo. Es construir historias. Es como una gran dinámica de teatro donde todos participamos. Es un gran juego. Y creo que la vamos a pasar bomba. Y evidentemente, lo que tiñe estas dos funciones es las demás patrios. Lo que nos gusta de nuestro Perú. Lo que detestamos de nuestro Perú. Vamos a botarlo ahí de manera terapéutica en el escenario. Y jugar a ver qué sale. No, no me piden. No me boten. Queca, aquí está la Queca, que también te ha hecho un espectáculo ahí. Queca, ¿cómo estás? ¿Qué nos puede decir de Armando Machuca, tremendo actor? Que vas a venir a mi show. Por supuesto que sí. Voy a estar ahí. Pero como invitada, no hay bolo. Mira, fila, pero me pones, por favor, una silla. Porque ya soy con la cadera, con la reuma, con todo. Se me vienen encima los años armando. Cosita linda. Mira que te voy a chapar. Cosita linda. ¿Qué te pasa hoy en Manolo Rojas? ¿Qué te pasa hoy en Manolo Rojas? Me vas a mudar en Carlos Carlin, así que es una cosa que no olvidaré de mi vida. Una cosa linda. Machuca es tremendo actor. Adolfo, papá, ¿qué opina de Machuca? Una novela. Me he machucado, ¿qué hizo yo? Papá. Con tu mamá. Hermano, es que... Tú también estás machucado. Armando es un gran actor porque es de escuela. ¿De dónde? Lo he sido improvisado, ha estudiado en Istión. De la vida. Istión no estudió mi mamá. Porque hay gente que se sube a un escenario y no tiene ni la más mínima idea de lo que es... ¿Cómo dijo el tío Ricardo Fernández? ¿Sabes qué? Cuando vio a un actorcito cantando, le dijo, hijo, no cantes. Dedícate a actuar que ya lo haces bastante mal. ¡A reír! Así que... Bueno, están invitados, ya saben, en el Centro de Patrón. Entradas en Joinas, como les digo, es un show bastante familiar, así que la van a pasar bomba. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Es, repito, 12 y 20 de julio a las 20 horas, a las 8 de la noche, entradas en Joinas. Y este, vamos, 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 vamos por ese... Armando, Armando, ¿con qué personaje te has divertido más hasta ahora, de todo lo que has hecho, toda tu trayectoria? Pero pensé que me iban a preguntar de lo que acaban de hacer ustedes. Pensé que me iban a preguntar, te iba a decir con todos, yo me siento, por Dios, me siento en Dine, si me pudieran, los que están escuchando en este momento en sus carros, donde sea, si pudieran ver mi cara, estoy así como si estuvieran en Dine, los miro, los alucino, cambiar de voz, y en las caras. Igual lo dijo Marquina. Igual lo dijo Marquina, también vino y hace tiempo que no podíamos interactuar o conversar con ustedes, ¿no? Y para nosotros, al contrario, estamos felices de verte y que ya tienes una buena trayectoria. Y este espectáculo del 12 y del 20 va a ser, como dice, espectacular. Así es. Así es, Armando. Bueno, reiteramos la invitación a este gran espectáculo, de verdad, Armando, gracias por haber estado con nosotros, de verdad te admiramos. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene después del espectáculo, novela, serie? Hay novedades audiovisuales, todavía no las puedo soltar, pero sí. Novedades audiovisuales, me encantó eso. Novedades audiovisuales, como para agarrar un espectro. Armando, cantas. Novedades audiovisuales. Canto, pero también encanta. Cantas, bailas, actúas. Y yo creo que es lo importante, qué mensaje le podría dar a los jóvenes que creen que es fácil, yo quiero actuar, yo quiero ser actor nada más, pero no quiero cantar, no quiero bailar. Una recomendación. Bueno, lo primero es estudiar, chicos. Estudiar, estudiar y entender que el arte, ya sea humor, ya sea en el género que le dé la gana, es chamba de obrero. O sea, no solamente vas y te... No, aprendes, limpias tu escenario, cose tu telón, haz todo lo que tengas que hacer porque vas a pasear por todos lados si quieres sobrevivir. Y comparte tu bolo, tu... Y comparte tu bolo y lo llaman a los esposos porque sean padrinos de tu primer show. Muchas gracias, muchas gracias, Armando. ¡Armando Pachuca! ¡Armando Pachuca! ¡Armando Pachuca!